Realmente es un orgullo para la Escuela de Montadismo Cachem en acostumbrarnos, ustedes nos acostumbran a nosotros a llevar tantísima gente a una cumbre pues ya llevar tanta gente como la de ayer en Tacanay y ahora en Tajamulco pues es un privilegio que Dios nos permite porque si se dan cuenta solamente nosotros estamos en esta cumbre los demás están en la ciudad o borrachos o drogados Obviamente es dichoso, ¿verdad? Es mala dicha que tenemos nosotros Es una compensación a nuestro esfuerzo una compensación a nuestro espíritu de montaña una compensación a esta hermandad de gente que es una compensación a nuestro espíritu de montaña son cuatro mil